Ay, 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 miren nomás que espesa. Ja, 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 vamos. Aquí tengo mis totopos, mis chips, como les gusten llamarlos. Mmm. Hola mi fit familia. Hoy les voy a enseñar cómo hacer dos tipos de salsas de guacamole. Uno real y uno falso. No, completamente falso, pero con el mismo sabor, casi idéntico al real. ¿No me lo creen? Creo que muchos de ustedes ya los han engañado cuando van a los tacos. Y esa salsa que han comido, que piensan que es de guacamole, tiene cero aguacate. El otro día les cociné tacos a mi familia y hice esta salsa de guacamole. Y Mario dijo, Nancy, esta receta tienes que enseñársela al mundo. Tal vez para los mexicanos será una receta muy fácil, pero no podemos asumir que toda la audiencia somos mexicanos. Tengo gente desde España, Colombia, Suramérica, de Australia, de todas partes del mundo. Entonces quiero que toda mi gente pueda disfrutar de estas salsas deliciosas. Porque la comida mexicana tiene que llevar una salsa picosita, ¿verdad? Es lo que le da el sabor. Y mi gente mexicana, no se me vaya porque le voy a enseñar el secreto. Para que también usted la pueda hacer en su propia casa con su familia. A veces que los aguacates están demasiado caros. Aquí a veces cuesta unos 50 o hasta 2 dólares por aguacate. Y en otros países me imagino que también. Así es que les voy a enseñar una forma que pueda comer una salsa de guacamole en sus tacos. Sin perder el sabor. Idéntico, pero mucho más económico. Les voy a mostrar las salsitas. Quiero que las vean. A ver, díganme, ¿quién de ustedes sabe cuál es la falsa y cuál es la real? Quiero que la vean, miren. ¡Ay! ¡Ay, qué delicia! Esta tiene que ser la real, ¿verdad? Cremosita. Verdecita. ¿Y esta? Esta también tiene que ser la real. ¡Ah, cañón! ¿Cuál es la falsa? Y lo vamos a acompañar, miren nomás. Con tostadas, Kiro, todo esto es cetogénico. 100% Keto. Los Totopos, los chips son Keto. Ya saben que yo vendo las tortillas Takiro que son 100% cetogénicas para ordenar. Pueden seguirme en el enlace de Instagram. Voy a dejar en la cajita de descripción el enlace de Instagram. Si no tiene Instagram, no se preocupe. También puede ordenar por correo electrónico. También lo voy a dejar ahí en la cajita de descripción con el correo electrónico donde puede mandar su orden. Y también no se les olvide que enviamos en todos Estados Unidos. Por el momento no podemos enviar a otros países como México por la razón de que el correo no me garantiza que lleguen a tiempo. Así es que para que les lleguen frescas sus tortillitas, toda la gente de Estados Unidos me las puede ordenar. Gente de otros países no se preocupe. Ya saben que yo tengo las recetas de estas tortillas, las originales, chicharrón y las enchiladas. Voy a dejar el enlace de las de chicharrón aquí arribita. Son completamente gratis. Son las recetas que yo vendo. Y también la receta de las tortillas enchiladas. Voy a dejarla aquí arribita. Si gusta ver ese video después de que vea esta receta de salsa de guacamole. ¿Estamos listos? Ahora sí vamos a la preparación. Y para nuestra salsa de guacamole falsa vamos a utilizar 5 tomatillos medianos. Estos son los tomatillos. Así los van a encontrar en la tienda para las personas que no los conocen. Y se van a pelar. Y los lavan. Una calabacita mexicana. De 1 a 3 chiles jalapeños. Eso va a depender que tan picosa quiera su salsa. Yo voy a utilizar 2 chiles. Si no le gusta picosa solamente le agrega 1 chile. Y si la quiere aún más picosa le agrega 3 en vez de 2. Ahí va el gusto. Cilantro es aproximadamente 1 cuarto de taza. Así de apachurradito. 2 ajos grandes o 3 chiquitos. Estos están grandototes así es que 2 ajos. 3 cucharadas soperas que son 3 tablespoons de aceite de olivo o de aguacate. Sal va a ser al gusto. Ya depende que tan salada quiera su salsa. Vamos a quitar el rabito y la punta de la calabacita. Y así más o menos en pedazos grandes. Se las vamos a agregar a nuestra agua que está hirviendo. Tenemos aquí agua hirviendo. Ahí también vamos a agregar nuestros tomatillos. Y vamos a dejar hervir aproximadamente unos 6 a 8 minutos. No queremos que hiervan demasiado porque si no los tomatillos se amargan. Solamente de 6 a 8 minutos para que se suavicen. A los chiles jalapeños les vamos a cortar la colita. Y los vamos a rebanar por el centro. Si ustedes gustan les pueden quitar las venas y las semillas para que no pique tanto. Yo se las voy a dejar porque me gusta que pique. Eso es opcional. Mientras nuestros tomatillos y calabacitas se están cociendo. Vamos a freír los chiles jalapeños. Aquí agrego mis 3 cucharadas de aceite de olivo. Y voy a agregar mis chiles. Para que se vayan a freír. Y suelten un sabor delicioso. El aceite también lo vamos a utilizar. Así es que no vayan a tirar el aceite. Estos son chiles fritos. Estos son riquísimos. Así en unos tacos. ¿A poco no se les antoja? Ya cuando estén en este punto, así doraditos, ya le van a apagar. Y los dejamos enfriar en lo que están nuestros tomatillos. No van a creer que tan rico huele aquí adentro. Ay, huele maravilloso aquí en mi cocina con estos chilitos fritos. Ya pasaron unos 7 minutos. Ya les apagué. Y vamos a licuar. Utilicen una cuchara como con hoyitos para que no agarren agua. No queremos agua. Solamente las calabacitas y los tomatillos. Y vamos a agregar nuestros chiles con todo y aceite. Así. Los chiles. Y el aceite. Y ese aceite les va a dar el sabor. Y va a ser magia. Lo va a hacer cremosa la salsa. Agregamos el cilantro. Y los ajos. Sal al gusto. Yo voy a utilizar media cucharadita para empezar. Ya después de que esté licuada. Si le falta, la agregamos. No se pasen de sal porque se le puede agregar, pero no se le puede quitar. Así nomás, vamos a licuar. Miren nomás, qué cremosa. ¿A poco no parece que tiene aguacate? Y aquí la vamos a probar. Y es cuando vamos a ver si ocupa o no ocupa sal. Yo le voy a agregar un cuarto. En adición de la media cucharadita que le agregué. Y la voy a licuar una vez más. Y miren. Qué chulada de salsa. Se me asagó la boca. Imagínense con unos chips, unos totopos en los tacos. Miren. Qué espesita está. Ya ven que no ocupa agua. Solamente con la que ya absorbió la calabacita, los tomatillos. Y con el aceite es la magia, el truco de hacerlo así cremoso. Ahora sí engañar a la gente cuando le venda los tacos. Y para nuestra salsa de aguacate, esta va a ser la salsa de aguacate real, utilizando un aguacate mediano. Tengo aquí cuatro cucharadas soperas, cuatro tablespoons de crema agria, crema natural. Dos chiles jalapeños. Un chile de árbol. Si lo quieren más picoso, agreguenle dos chiles de árbol o tres jalapeños. Pero a mí me gusta agregarle uno o dos chiles de árbol porque le da el toque más picocito. Divino. Dos ajos grandes o tres chiquitos. Estos son grandotes, así que voy a utilizar dos. Dos tomatillos. Tomatillos verdes como el que los mostré para la otra salsa. Un tercio de taza. Así apachurrado, mire. Un tercio de taza de cilantro. Sal al gusto. Como les digo, la van a ir probando. Agua. Aquí tengo media taza de agua. Esto va a depender qué tan líquida o espesa quieran su salsa. Van a agregar media taza, menos o más. Eso va a ir dependiendo qué tan espesa la quieran. Y comenzamos hirviendo agua. En nuestra agua que está hirviendo vamos a agregar los tomatillos. Y uno o dos chiles de árbol. Y vamos a partir nuestro aguacate. Así a la mitad. Para sacarle todo lo de adentro. Este está medio feo, pero ahí se va, ¿verdad? Está bien madurito. Los dos jalapeños en crudo. Así, en crudo. Los dos ajos. El cilantro. Las cuatro cucharadas de crema. Sacamos los tomatillos. Igual sin agua porque acá le vamos a agregar. Yo le voy a agregar la mitad para comenzar. Y sale al gusto. A mí me gusta comenzar con media. Y ya después veo si ocupa más. Y miren, así es como quedó. Yo la veo aquí como depende, como la vean. Si está muy espesa y ustedes así la quieren, así la pueden dejar. Si la quieren un poquito más líquida. Yo le voy a agregar el resto. Así es el total de media taza de agua. Y también la voy a probar. ¡Ay, cañón! ¡Riquísima! Yo así la voy a dejar de sal. Si quieren, la pueden agregar más. ¡Au! Pero para mí no ocupa más. Y ya está nuestra salsita de aguacate real. ¡Ay, ay, ay! Miren nomás que... Miren. ¿A poco no se les antoja? ¡Qué delicia! En unos taquitos ahorita. O con unos chips. Ahora quiero que vean la comparación. El falso y el real. Las dos con mucho sabor. Las dos son cremosas, espesas. Y muy, muy deliciosas las dos. ¡Ja, ja, ja! Vamos, miren. A probar a lo mero, mero. Lo mero bueno. Aquí tengo mis totopos. Mis chips, como les gusten llamarlos. De mis tortillas. Hecho por las tortillas taquiro. Y también tengo tostaditas. Ya saben que las pueden freír en aceite. Freír en la freidora de aire. O en el microondas las pueden hacer también. Y bueno. Así merito. Vamos, como en los restaurantes. Vamos a probar. Este es el guacamole. La salsa guacamole falsa. Como sé, porque está un poquitito menos verde. Ahí va. ¿A poco no se les antoja? ¡Guau! Toda una delicia. No puedo creer que estoy comiendo chips con salsa. Picosita, como me gusta. Porque me gusta bien picosita. Vamos a probar la otra. Esta es la real. Les va. Se ven casi igualitas. Escuchen lo crujiente. Esta estuvo un poquito más picocita. Súper, súper deliciosa. Los dos saben casi idénticas. Créanme que la falsa sabe a guacamole. Sabe como que sí tiene aguacate. Y es por eso que sí creemos cuando vamos con los taqueros. Que nos están dando la salsa de aguacate. Y uno dice, ¡Chin! Pues hay que llevar hasta unos extra para la casa, ¿verdad? ¿Quién no ha hecho eso? Que van y que se surven en los contenedores de plastiquitos que para los tacos. Y se ha hecho unos dos, tres extra ahí para la casa. Porque tiene aguacate, ¿verdad? Súper delicioso. Bueno, familia. Si les gustó esta receta, regálenme un like. Ya sabe, puede compartirlos con toda su familia y amistades. En Facebook, en Instagram, en Pinterest, en el WhatsApp. Como usted quiera. Los quiero mucho y los veo en el próximo video.